Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la comunidad bajo el manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero, y estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este lunes, de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este lunes tan especial, un lunes inicio de semana, meditemos lo que Dios te dice en el Evangelio, lo que Dios quiere hablarle a tu vida. Él es la luz, la verdad y la vida. Y hoy la palabra nos habla de luz, de esa luz que tiene que ser la palabra predicada, la palabra predicada no solo con la boca, la palabra predicada con la vida. Hoy Jesús nos propone encender nuestros corazones para que podamos ser candeleros que iluminen el camino de tantas almas que se encuentran a nuestro alrededor, buscando el camino correcto en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que en ocasiones el pecado se encarga de poner delante de ellos. Nosotros, por la gracia recibida mediante los sacramentos y la oración, nos convertimos en verdaderas antorchas que iluminan el camino para llegar al cielo. Cristo quiere que nuestra vida no sea estéril, sino que dejemos huella, que nos desgastemos por su reino, que demos todo lo que esté a nuestro alcance, que seamos verdaderos apóstoles de la luz, que podamos ser como María, dóciles instrumentos en las manos del Señor, que nos dejemos moldear según su querer, que nuestro corazón sea cada vez más parecido al de Él. Pidamos con las palabras de nuestra Madre del Cielo, hágase en mí según tu palabra, que nuestra vida sea testimonio del amor misericordioso de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio, y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.